En el presente video explico cómo hacer un blog utilizando Jekyll hospedándolo en este servicio de hospedaje de Giphop y a través de un repositorio de Giphop Listo, antes que nada es importantísimo primero haber visto este video, acá está la URL luego de que lo hayamos visto y se haya instalado todo lo que se dice allí en consola nos colocamos como root e instalamos también esta gema y si en el proceso de dicha instalación sale que nos pregunta si debemos reescribir un determinado archivo le decimos que sí Ok, con eso en mente entonces ahora sí podemos empezar lo primero es crear el directorio que va a contener nuestro sitio, nuestro blog lo creamos a través de esta línea Listo, ahora nos vamos a cambiar a ese directorio Listo, estando en ese directorio entonces vamos a correr el servidor local de Jekyll Listo, y entonces ya debe estar disponible en localhost 8000 Lo vemos, vamos a probarlo localhost 8000 perdón, localhost 4000 Listo, acá está acá está nuestro blog Ok, bueno, ahora en el repositorio de GitHub tenemos que crear tenemos que crear un repositorio con este nombre pues yo lo creí ya previamente el nombre del usuario .github.io esto siempre tiene que ir así nombre de usuario .github.io Ok, ahora también vamos a crear un repositorio que tenga el mismo nombre de nuestro directorio local entonces para eso vamos aquí, le decimos nuevo repositorio Ok, vamos a aquí, listo bloc de prueba 7 le damos crear repositorio y listo, ya nos ha creado nuestro repositorio Ok ahora lo que vamos a hacer es editar el archivo el siguiente archivo nos vamos aquí a la carpeta vamos a editar este archivo vamos a editar esta línea esta línea y esta línea entonces aquí lo que vamos a colocar es el nombre del bloc no el nombre, la parte acá bloc de prueba 7 y aquí en el dominio pues vamos a colocar la dirección que tiene nuestro repositorio en GitHub vamos a copiar pegar aquí listo lo guardamos y ya ya hemos editado ese archivo ok ahora nos vamos a ubicar en otra parte nos vamos a ubicar en el directorio en el que está nuestro blog listo ahora vamos a iniciar ese directorio como un repositorio como un repositorio lo iniciamos como un repositorio ahora lo vamos a conectar con el repositorio que acabamos de crear para eso copiamos esta línea ¿cierto? que nos da cuando acabamos de crear el repositorio bloc de prueba 7 copiamos esa línea y la pegamos aquí listo ok entonces ya hemos conectado nuestro directorio local con el repositorio que tenemos en GitHub ahora vamos a hacer una rama vamos a hacer una rama mediante la siguiente instrucción esta rama siempre se tiene que llamar así gh-pages listo le damos enter listo ok ahora lo que vamos a hacer es agregar todos los archivos los agregamos ahora vamos a hacer un commit inicial es un commit inicial listo y ahora pues hacemos subimos todo el repositorio a través de un push al repositorio en GitHub listo entonces ahí esperamos unos momentos listo me pide el usuario y la contraseña listo 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 ok y entonces ya el bloc estará disponible entonces para eso podemos ir aquí vamos al bloc de prueba 7 podemos sacar en settings y aquí nos dice ok no perdón aquí vamos a copiarla directamente nuestro repositorio perdón nuestro bloc ya debe estar disponible en esta en esta url francescomora.github.io slash bloc de prueba 7 ok no cargó vamos a ver qué es lo que pasa porque fue que no cargó ta 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 hecho, hecho, hecho ok vamos a darle actualizar aquí acá vamos a actualizar no nos está ah, mire acá nos dice se tiene un error en la línea 8 del archivo este entonces vamos a ver qué es lo que nos pasa aquí http la línea 8 1 2 2 3 4 5 6 7 8 block de prueba 7 en teoría estaría bien guardar está bien vamos a hacer acá vamos a darle un espacio por ese espacio guardar pero para eso entonces está bien entonces tenemos ok tenemos status 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 git add git commit commit configurando archivo vamos a colocarle en forma rápida archivo archivo listo listo ok ahora vamos a hacer el vamos a volverlo a subir nuevamente vamos a hacer un push listo listo tenemos un segundo ok ya nos debería servir vamos a le actualizar acá ya no nos debe aparecer el error si su sitio está publicado en si le damos clic acá ya nos carga nuestro sitio entonces el error estaba acá no había dejado un espacio entre estos este espacio lo había omitido entonces por eso era que me estaba saliendo ese error pero ya vemos que entonces ya está nuestro nuestro blog subido en esta url ok gracias